Hola, espero estés muy bien. Puedo decir sin temor a equivocarme que la gran mayoría de nosotros hemos tenido una crisis existencial en algún momento de nuestra vida o en varios, a decir verdad. En estos tiempos es muy común para muchas personas sentirse perdidas, sin rumbo, hay vacío, hay confusión, depresión. Es una sensación horrible de no saber qué hacer ni hacia dónde ir. Se siente la imperiosa necesidad de encontrar algo que dé sentido a nuestra vida. Eso y más se explica por una desconexión de nuestra alma. Son muchas las causas que pueden provocar que andemos por la vida como almas perdidas. Definitivamente una de las causas principales es el trauma en nuestros primeros años de vida que se puede dar a nivel físico, mental, emocional, derivados de abandono, separación de los padres, abuso psicológico o peor, muertes de seres queridos, bullying, etc. Ya sabemos todos que lo que nos ocurra en esa etapa tendrá un impacto profundo en nuestra psique, en nuestra alma conforme vamos creciendo. También está el condicionamiento social, el lavado de cerebro de las instituciones religiosas, que es una realidad. He recibido ya decenas de correos, sobre todo de adultos jóvenes, que aún creen que se van a ir al infierno si se atreven a amar, si se atreven a buscar su felicidad. Así de duro. Y luego está el materialismo negativo que genera grandes frustraciones. Claro que también puede existir el karma que vamos arrastrando de vida en vida sin haberlo saldado. Existe ese sentimiento, esa sensación de que algo siempre nos falta. Para solucionarlo, para sanar, para reconectarnos con nuestra alma, tenemos que ir a la parte fundamental de nosotros mismos. Es ir en búsqueda de esa parte central de ti, de tu verdadera naturaleza. Claro que en esa búsqueda, en ese trabajo de interiorizar, de trabajar en nuestro verdadero yo, hay una alta probabilidad de que te topes con varios síntomas. Te puedes sentir muy solo, sola, sin motivación, sin energía, sentirte infeliz, puedes estar irritable, pero estás así porque hay un dolor que aún no logras descifrar, algo pendiente que necesitas saldar, sanar. Pero en pocas palabras te sientes roto, rota. Entonces te preguntas ¿cuál es el sentido de todo? Y ahí estamos tratando de comprender, tratando de avanzar en esa estira y afloja que pareciera una broma pesada del universo. Si no hago nada, de todos modos me va mal. Y si quiero entender qué me pasa y cómo puedo mejorar, me siento peor porque estoy con todo esto, con todas estas sensaciones, todos estos sentimientos que se me vienen como en cascada, toda esta molestia. Si estás en esa etapa, te invito a seguir. No tires la toalla, porque una vez que logras reconectarte con tu alma, con esa parte sagrada que te compone, ya nada vuelve a ser igual. Todo lo ves muy diferente a cómo lo veías. Mucha gente tiene confusión acerca de lo que es un trabajo de introspección, un trabajo de crecimiento interior para así reconectarnos a un nivel más profundo con nuestro lado espiritual. Se cree que si eres espiritual no puedes excluirte ni excluir a nadie porque entonces ya no eres espiritual. ¿Ves cómo se mezclan y se tergiversan dos cosas completamente diferentes aunque estén relacionadas? La espiritualidad es inherente a todos. Todos somos espirituales, todos tenemos espíritu, pero el trabajo interior para lograr una comunión entre mente, cuerpo y espíritu es de quienes lo buscan y lo trabajan y para eso excluirte de un grupo es necesario. Maestros iluminados como Jesús, como Buda, lo hicieron, no una, sino varias veces. Entonces, ¿de cuándo acá hay una corriente que dice que si tú lo haces estás mal? No es lo mismo excluirte de un grupo que rechazarlo. Eso no implica que los juzgues o que los menosprecies. Tampoco es egoísmo ni tener una posición maniquea. Es lamentable cómo se tergiversa todo hoy en día. Si no hay un espacio en donde estés tú, sólo tú, en donde te alejes de lo mundano, ¿cómo vas a escuchar a tu alma, tu voz interna, tus verdaderos anhelos, tus miedos? ¿Cómo vas a trabajar en ti para que logres ese estado de conciencia plena? No estoy diciendo que te vayas al monte o pases siete años en el Tíbet, pero sí necesitarás un espacio sólo para ti. Necesitarás apartarte y necesitarás alejarte de lo que no ayude a tu crecimiento. Ya cuando lo logres, bueno, ya es otro cantar, entonces sí, a incluir a todo el mundo. Es importante para una verdadera conexión encontrar a ese pequeño o pequeña. Ya hablé en el video anterior de la importancia y urgencia de trabajar esto. Observa la naturaleza de tu ego. En mi video, la pregunta espiritual más importante que debes hacerte la incluyo. ¿Quién soy yo? Pero hay otras que obedecen a esta búsqueda para reconectar con tu alma. ¿Qué quiero de la vida? ¿Cuál es mi propósito en esta experiencia de vida? Verás que cuando ya estás en conciencia, la pregunta no es tan sencilla de responder porque estás tan animando al ego y es muy interesante ver que quieres más de lo que creías, pero no a nivel material. ¿Qué significa ser feliz para mí? ¿Qué es lo que me llena? ¿Lo que me hace sentir vivo, viva? ¿Qué quiero dejar como legado cuando me haya ido? Visualiza. Uno de los grandes aliados para reconectarte es la visualización. Deja que tu mente vuele, que llegue a ti la realidad de lo que en verdad eres. La visualización no sólo sirve para manifestar, atraer algo material, sino también para verte, para disfrutarte, para enriquecerte en el sentido más profundo de la palabra. Por ejemplo, si te enojas mucho, visualízate en tranquilidad, en control. No hay límite para lo que puedes llegar a ser en tu visualización. Una persona saludable, fuerte, feliz, en paz, aprendiendo, ayudando, amando, etc. Entre más incorpores el hábito de visualizar, más conexión estarás fomentando con la propia creación. Insisto en aplicar la atención plena cuando estemos en la naturaleza, de buscar la conexión con los elementos porque es tremendamente sanador. El alma es la parte primigenia, más profunda y auténtica de nosotros, y si logramos estar en comunión, nuestra vida cambiará totalmente porque experimentaremos mucha libertad, mucho poder interior para crearnos una vida próspera, plena y en paz. Referente a este trabajo interior que requiere el ser humano para comprender su propio lugar en este universo y vivir en la luz, te dejo una frase de la escritora Isabel Allende que dice que todos tenemos demonios en los rincones oscuros del alma, pero si los sacamos a la luz, los demonios se achican, se debilitan, se callan y al fin nos dejan en paz. Que tengas un maravilloso día. Hasta la próxima. ¡Gracias!